¡Mira! ¡Es el espantapájaro más horrible de toda la aldea! Se ve tierno, pero... ¿qué ves la cara? Va como tesor. Mira, te voy a dar dos monedas de oro si le das un beso. Bueno, que sean tres. ¿Estás quedando loco o qué? ¿Cómo piensas que yo le voy a dar un beso a ese espantapájaro? Entonces, eres una perdedora, perdedora. ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Está bien, no lo voy a hacer, pero no quiero que nadie en el barrio se entere. Pero primero mismo le das. Primero le das el beso, porque si no, no le vas a dar. Está bien, pero tú sabes que yo soy de palabra. Ahora no tengo monedas. ¡Ay! ¡Que nos hicimos un trato! ¡Ja, ja, ja! Pero mi pregunta aquí es ¿Por qué confiaste en mí? ¡Ja, ja, ja! No puede ser. Pero qué barbaridad. No puedo creer lo que hiciste. ¿A qué se refiere, joven? ¿De qué está hablando? Además, ¿de dónde salió? ¡Aquí nadie la ha llamado! ¡Lo besaste! ¡Viene una maldición sobre ti! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué está hablando? ¿Una maldición? ¿Acaso desayunó payaso o qué? Eso es imposible. Mejor vámonos de aquí, Jonathan. ¡Vamos! Dejemos de estar escuchando a este loco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por favor, no hagas nada malo. Perdónalos. ¡No les perdonaré, maldito! ¡Chupito! ¡Chupito! ¡Se los advertí! María, ¿imaginas que ese hombre tenga razón en todo lo que dijo? ¡Ya cállate! ¿Cómo va a ser que un espantapájaro me lance una maldición solo porque le di un beso? Bueno, aunque en parte sí tiene razón el joven, porque mis besos son muy poderosos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay sí, cómo no, María! Entonces, ¿por qué a David le dio darrea cuando tú le diste un beso? ¿Verdad? Pues para que lo sepas, no fue el beso, fue la sopa que le preparé. ¡Ay! ¡Fórmate bien! ¡Sí, sí, cómo no! ¡Vámonos desde aquí! ¡Cosa por sus vidas! Ash, ¿otra vez usted joven? ¡Mejor lárguese de aquí! ¡Vaya a ser compañía del espantapájaro! ¡Sí, señor! ¡Está interrumpiendo una plática muy productiva! ¡Me estoy riendo de la sopa falsa de mi amiga! ¡No, no se arrepientan! Ese señor sigue con su historia, yo creo que está loco. ¡Ja, ja, ja, ja! Eran como unos pasos. ¡Ya cállate! Tú solamente le estás queriendo seguir el juego a ese joven. ¡Para asustarme! ¡Pero no lo vas a conseguir! ¡No, no, no! ¡De verdad! Eran como... ¡Como los pasos de David! ¡Yendo al baño por la sopa que tú le diste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Jonathan! ¡La verdad que ya me tienes cansada! ¡Esté cansada de tus bromas! ¡Mejor me voy! ¡Ey, no! ¡Espera! ¡Pero solo fue una broma! ¡Tú no aguantas nada! ¡Ey! ¡Pero ¿quién anda ahí? ¡¿Quién me hizo esta broma?! ¡Salga de una vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya le salvación, hijo de Mugo! ¡Que no se metieron conmigo! ¡Ahora suben las consecuencias! ¡Esto es Pantapájaro! ¡Pero yo no hice nada! ¡Fue María! ¡María fue quien lo besó! ¡Yo no fui! ¡Sí! ¡Yo le dije que no lo hiciera! ¡Pero ella no me hizo caso! ¡No mientas! ¡Yo mismo dije que tú le estabas retando! ¡No! ¡Ahora sufre! ¡No! ¡No probando! ¡María! ¡Que caramos te hiciste con mi hermano! ¡Que no ha llegado a la casa! ¡Ya pasaron doce horas! La verdad no sé de qué me estás hablando. Yo con tu hermano me enojé en la mañana y ahí se quedó en la entrada del río. No eres la mejor amiga de mi hermano. Si le llega a pasar algo, todo será tu culpa. ¡Que te quede bien en claro! ¡Ay, por favor! ¿Qué le va a pasar a Jonathan? Debe de andar por ahí con sus amigos del barrio. Y tú aquí quitándome el tiempo como si no tuviera nada que hacer. Conozco perfectamente a mi hermano. Sé que no tiene más amigos. Mejor me voy a buscarlo porque a ti no te interesa. Bueno. Si está raro que Jonathan me haya regresado. Bueno. Mejor me voy a buscarlo yo también. ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me miras de esa manera? Mi mamá está muy preocupada. ¡María, María! ¡María! ¿Qué? ¿Cómo que María? ¡Tengo cara de tonto o qué! ¡Soy Fabián! ¡María! ¡Hola Fabián! ¡Sí! ¡Sí Fabián! ¡Al fin! ¡Te capacitaste! ¡Y dime! ¿Dónde estabas? ¿Por qué te perdiste mucho tiempo? Estaba por aquí. Me he dado cuenta que el cuerpo humano es muy bueno. Mira. Me veo más alto. Más apuesto. Tomaste algo que Jonathan. Mejor ven. Vamos a la casa. Todos lo van a pagar por culpa de María. ¿Qué? ¡María! ¡Jonathan! 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 Lo tengo que encontrar antes que tu hermana lo haga. ¡Jonathan! Ya se desapareció. Ay. ¿Otra vez este señor? Mire. Estoy muy preocupada con Jonathan para que venga con sus jueguitos. Mejor dígame. ¿Qué es verdad de eso que me dijo? Es la pura verdad. Y muy pronto te tocará a ti. ¡Ay! ¡Cállese! ¡Cállese! Mire. Estoy muy desesperada como para seguirla escuchando. Mejor me voy. ¡Jonathan! ¡María! ¡Por favor, ayúdame! ¡Jonathan! ¿Dónde estás? ¡María! ¡Por favor, ayúdame! ¡Jonathan! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Pero dime dónde estás! ¡Estoy en todos lados! ¡No entiendo nada! ¡Dime dónde estás! ¡Todos lados! ¡Jonathan! ¡Me estás asustando! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Ahí voy! ¿Sienst campesas? Ein calor del violento 2 Me asustaste ¿Puedo saber dónde te metiste? Tú eres el que me estaba gritando del otro lado del río, ¿verdad? Si eres tú, háblame ¡María! La ambulancia 2 ¿Realmente eres tú? ¡Obvio que soy yo! ¡Vámonos! ¡Tu hermano te está buscando! Y me está echando la culpa a mi de que te hayas desaparecido todo el día No sé por dónde hayas agarrado Pero vámonos Hola, Marita Mucho gusto Ay, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Entonces tú tendrás a Jonathan ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo, por favor! Solamente llevé a Jonathan También llevé a su hermano ¿Qué? No, yo solamente pensé que era una broma Un juego de ese señor Mira, ¿qué le parece si yo le pido disculpas? Y usted me devuelve a Jonathan y a Fabián Y también me deja el paso a mí Por favor, por favor No, María Ya no se puede esto Porque cuando tú me dices un beso Me quedé muy enamorado Así que, que tú te vas conmigo ¡Para siempre! Tranquilo, Chupito Nadie más te buscará ¡K Digga L Gotcha! Que Ya no Aí Mira Mira